Queremos que este apoyo, mujeres, grandeza, sea un recordatorio permanente, que cuando saquen su tarjeta de su cartera, ahí se siente el tamaño real, que cuando saquen su cartera y dan esta tarjeta, sea un recordatorio para todas ustedes, que sepan que las vemos, que las escuchamos, que reconocemos su valentía, su determinación, que sabemos, gobernador, sabemos que este Estado no sería lo mismo sin la fuerza de sus mujeres, que trabajan todos los días, por dar lo mejor de sí, con sus luchas, con sus causas, con su trabajo, con su pasión. Señor, queridas mujeres, grandeza, ahora que regresen a sus municipios, díganles a sus vecinas, a sus familiares, a sus amigas, que ya cuentan con un nuevo programa de apoyo social. Díganles que tienen todo el respaldo de nuestro gobernador y de la Secretaria de Desarrollo Social y Humano y de todos los que entreguen, los que integramos este gabinete del gobierno del Estado, porque este es un gobierno que cree en las mujeres. La igualdad y el impulso a las mujeres es una lucha que siempre ha estado muy cercana a mi corazón. Y hoy quiero reiterarles que aquí estamos, contigo sí, contigo siempre mujer. Nosotras podemos, soñemos en grande, pensemos en nosotras mismas, creamos en que somos capaces de lograrlo. Usemos nuestra voz, no tengamos miedo a demostrar de lo que somos capaces. Tomemos este lugar que nos corresponde, caminemos, caminemos mucho hasta lograr nuestros sueños. Pero no lo hagamos solos, sigamos trabajando juntas, otro a otro, mano con mano, porque Guanajuato tiene en sus mujeres su potencial más grande. ¡Que diga Guanajuato y que diga Guanajuato! ¡Gracias! 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 Con tu tiempo, por tu razón, en un momento en el de este mar total, de la sangre de agua, por tenerse mujer en esta tierra que me falta. ¡Gracias! Superando el tema de tu frío, superando cada sacrificio, por los sueños que con tu familia vuelves a alivar. ¡Gracias por ver el video!